Este cuerpo evidencia el tipo de enterramiento, si bien es cierto, los demás cuerpos han sido encontrados en tumbas simples o cámaras funerarias, pero en este recinto se están encontrando las tumbas subterráneas que inicialmente no eran su función, eran especies de almacenamientos o para guardar algunos otros objetos. Gracias por ver el video.